Un proyecto anhelado por parte de los vecinos de la calle Casma y Zamanco se inició hoy, un sector que por años estuvo olvidado. Hasta el momento no ha existido ningún tipo de inconveniente, salvo las situaciones normales que se dan en todo tipo de obra. Un proyecto anhelado por parte de la calle Casma y Zamanco por otra parte señala que la empresa está en la capacidad de solucionar cualquier tipo de problema que se presente. Gracias. 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 Gracias.